Martes doce de diciembre y en vivo desde cabina de reporte H como cada martes. Ceci Madero, ¿cómo estás? Ceci, qué gusto saludarte. De verdad que nos llegan mensajes y estos temas de la tecnología, de lo que sucede en nuestros negocios, de cómo podemos utilizar las redes para hacernos de algo mejor, pues está todo lo que da. Ceci es especialista en marketing y comunicación digital. Y hablando de lo digital, ahí tú traes un temazo hoy. Buenas tardes. Sí, encantada de estar aquí. Un gusto saludarte a todos los que nos están escuchando. Pues sí, hoy traigo un tema bien importante. Pongan muchísima atención. Bueno, voy a ir directo. A ver. Seguramente a más de uno ya le ha pasado. A lo mejor directamente ha pasado que te han llegado mensajes por inbox en Facebook diciéndote que tu cuenta va a ser bloqueada porque no cumples con políticas, porque algo está mal y te lo hacen ver como algo muy urgente y se hacen pasar como si fueran parte del servicio de apoyo o soporte técnico de Meta o de Facebook, ¿verdad? Entonces, esos mensajes traen un enlace, un link, que lo que pretenden es que la gente se asuste y piense, híjole, pues, ¿qué hice? Y te dice ahí, verifica tu identidad, corrobora que eres tú. Si realmente crees que es un error, da clic aquí y corrobora. Y lo que sucede después es que tú entras a una página que es idéntica, pero de verdad te lo juro que es idéntica. No hay forma de ver la diferencia. Es idéntica a la página de login de Facebook. No puede ser. Entonces, tú pones por ahí tu usuario y contraseña pensando que estás haciendo lo correcto porque supuestamente... Porque te lo pidió la plataforma. Exactamente. No, invéntese, sí. Y pues, ya en las... esta semana, hoy es martes, ¿verdad? Sí. Ayer lunes ya me hablaron dos personas que la semana pasada les pasó eso, pusieron sus claves y esos muchachos que hacen esto, o muchachas, no tienen límite. O sea, realmente lo hacen todo muy rápido. En el momento que caes y pones tus claves, a los 10, 15 minutos, pierdes completamente el acceso a tu cuenta y el acceso a recuperar la cuenta. Porque cuando alguien se da la entrada a tu cuenta con sus claves, inmediatamente tú recibes un correo electrónico de alerta. Pero, pues, como esos correos electrónicos se van a la pestaña de promociones o a la pestaña de social dentro de tu correo, ya sea Gmail, Hotmail o el que tengas, o si es un correo cooperativo se filtra, pues no lo ves. Y yo metiéndome ahorita porque a veces no checo los inboxes. O sea, ya es que no tengo chance. Y no, hasta ahorita no ha llegado. Son a cualquier perfil, ¿verdad? Ya sea de página o perfil personal. Exactamente. Normalmente son perfiles de páginas que tienen como imagen de perfil el logotipo de Meta y tienen algún nombre que se parece a Meta, pero no es particularmente Meta. O a veces también salen como a nombre de personas, nombres propios, ¿no? O sea, no de empresa. Pero como uno tiende a caer en el sentido de que lo lees rápido, te están lanzando una alerta, lo hacen ver como muy urgente, pues ahí es donde caemos y hacemos ese clic. Hacer el clic no es problema. Lo que es problema es dejar la información. Exactamente. Y te digo, la velocidad con la que ellos actúan una vez que alguien cae es muy, muy rápida. Entonces, la recomendación, como siempre, cuando hablamos de ciberseguridad, viene de la prevención. Primero que nada, tener activada la verificación de dos pasos. Lo he comentado muchas veces. Entonces, segundo, también, pues siempre dudar. Te voy a decir la verdad, Meta nunca te va a mandar un mensaje por inbox para decirte que algo hiciste mal en tu cuenta. Si algo hiciste mal y te bloquean, te van a bloquear simplemente así. O sea, no te van a pedir permiso para bloquearte. Simplemente te van a bloquear y ya está. Entonces, eso es súper importante que lo consideremos y que tengamos en cuenta que Meta realmente nunca te manda ningún mensaje de este tipo. Y bueno, pues aprovechando, les comento que justamente el día de hoy tuve una llamada con uno de los asesores de Meta porque justamente tuvimos nosotros como agencia una situación de riesgo y nosotros estamos dentro del programa de Partners de Meta y tenemos ese privilegio de que podemos acceder a soporte técnico especializado. Y justamente nos pasó que el día de hoy nos habló esta persona y nos hizo saber que esto era un tema que desde la propia plataforma han estado tratando de cuidar. Sin embargo, no han logrado deshacerse de todos estos boots o todos estos chat boots o robots que son los que finalmente hacen estas prácticas, ¿verdad? Entonces, pues esto es un tema general. Facebook lo sabe, lo está tratando de mitigar, pero no lo han logrado, Vivi. Entonces, pues a toda la gente simplemente las recomendaciones que tengan muchísimo, muchísimo cuidado con todo esto. Oye, nos están llegando... Ay, ya se me quedó el gallito aquí. Está bien, está bien. Nos están llegando mensajes. A ver, claro que sí, con mucho gusto los recibimos, pero las personas tienen al respecto. ¿Quieres que te apoye la... ¿Puedo dar un pin, dicen aquí? Un pin, no. Nunca. O sea, siempre que veamos que nos piden un pin, si una persona de repente nos escribe, oye, ¿sabes qué? Hay muchas estafas en ese sentido, ¿no? De repente te dicen, oye, fíjate que me equivoqué de número y sin querer te mandé a ti y entonces, por favor, pásame ese pin. No, muchas veces, o sea, 100% de las veces es un fraude. Siempre que vayamos a dar un pin, pues más vale que sea una persona que a lo mejor es nuestra agencia. La agencia a veces nos los pide porque está buscando los accesos para, pues, apoyar, ¿verdad? Con lo que sea que hayamos solicitado. También, este, si es una persona de confianza, por ejemplo, no sé, tu mamá, tu hermano, que está haciendo algo específico, que te está apoyando con algo, bueno, pues es válido. Pero a nivel general nunca es recomendable dar ninguna clave de acceso a nadie que nos hable o que nos pida por mensajes, sobre todo si es un desconocido. Lo recomendable es que no, mejor tener mucho cuidado. Nada de compartir claves con nadie. Oye, y otra cosa. El tema de la activación de dos pasos. Sí. Se puede en todas las redes sociales, no solo Facebook. Es correcto, sí, en todas las redes sociales. Fíjate que el tema de la verificación de dos pasos es la línea de defensa, digámoslo así, más sofisticada que tenemos a nuestro alcance. Es la mejor que hay en este momento. Es sencillo de aplicar y realmente sí me ha tocado muchísima gente que me dice, fíjate que gracias a que tenía activada mi verificación de dos pasos, me quisieron hackear y hasta se siente uno bien de que no pudieron, ¿no? Esa verificación de dos pasos es como ponerle doble cerrojo a tu puerta, de que a lo mejor te logran romper una, pero no pueden entrar porque tienes una segunda que es más fuerte y más pesada. Entonces, tengo yo varios tutoriales. Si alguien tiene duda de cómo aplicarlo, cómo hacerlo, es bueno que lo tengan. También hay aplicaciones para hacer estas autenticaciones como Google Authenticator o Microsoft Authentication. Este tipo de aplicaciones lo que hacen es que te van poniendo el código dinámico cada minuto cambia. Ok, para que nadie lo pueda abrir. Como un token, sí, y como cambia cada minuto, es bien, bien difícil, si no es que prácticamente imposible adivinarlo. Y nada más tienes tu acceso a ello. Así es. Nadie más. Así es. Lo importante es de que cuidemos también nuestro aparato, ¿verdad? En dado caso, porque me ha pasado ver casos en donde les roban el celular y como ahí tenían la aplicación de autenticación, pues se quedan fuera porque ya no pueden autenticarse. Con que la canción. Exactamente. Entonces, es bien importante que la aplicación que vayamos a usar, nosotros desde el principio tengamos el tiempo o nos demos el tiempo de ver cómo traspasar esa aplicación o qué pasa en dado caso de que me quede yo sin el acceso al teléfono. Se me mojó, se me cayó, se me rompió, se me cayó. O sea, ver todo el panorama completo para ser bien responsables. Sí, haz de cuenta que es la llave de tu información. Y sobre todo si tenemos una empresa ligada ahí, es muy delicado. Porque sí puedes perder el acceso completo a toda tu información de empresa. Y pues qué triste, si estás vendiendo por ahí, si ya le invertiste, si ya le encontraste la forma, ya generaste la comunidad. Y todo que en un minuto te pueden robar. En un minuto, o sea, en un descuido. Fíjate, ahorita que estamos en diciembre, dice uno, ay, este, a lo mejor me eché dos, tres chéveses, y a lo mejor ahí es donde uno voltea a ver el celular y se le hace fácil. No, de verdad, bajo ninguna circunstancia debe uno de dar ese clic. Y si tienen dudas, mejor, o sea, de verdad, desconfía. De que hagan un screenshot y mándenselo a Ceci. Sí, hay gente que sí me lo manda. Oye, esto es cierto, yo ya las he visto. Yo tengo, justamente te digo que me habló el asesor de Meta, porque tenemos 91 cuentas en nuestra propiedad. Entonces, cualquier cuenta que caiga en vulnerabilidad, vulnera al resto. Y entonces, Meta sí, de verdad, está muy al pendiente de nosotros, porque somos una cuenta grande para ellos. Entonces, luego, luego me habló el chavo y me dijo, oye, algo pasó. Y ya después sí supe que había habido una práctica que no es mala, pero realmente, internamente, se prestaron unas claves y así. La verdad, no tenía nada de malo, pero para Meta sí fue como... ¿Qué pasó? Una persona entró de un dispositivo del que regularmente no entra y me hizo 40 minutos de verificaciones para confirmar que realmente éramos quienes decíamos eso. ¿Saben qué nos hace eso? Ser bien responsables y metódicos. Sí, así es. Se trata de nuestra información bien valiosa. Sí, imagínate, en nuestro caso, pues, en todas las cuentas que tenemos ahí, tenemos que ser nosotros muy cuidadosos, pero aquí el tema es que le pasa a todos. En todos los casos están pasando. Y no tenemos ese cuidado. Y es tan fácil como desconfiar, no dar ese clic, no poner las claves. Están, hasta el propio asesor de Meta me lo dijo, están de verdad incontrolables. Ni el propio Meta sabe todavía qué hacer. O sea, son súper pro. Esos defraudadores son súper pro. Es que usan inteligencia artificial y usan chatboots. Entonces están todo el sacrosanto día, duro y dale a ver quién cae hasta que alguien cae. No, no lo dudes. No lo dudes. Y ellos no hacen un esfuerzo. Todo lo dejan programado en automático. Lo peor. Qué bárbaros. O sea, ahí están trabajando en la maquinita. Exacto. Entonces, yo vengo aquí a decirles de que, por favor, tengan mucho cuidado. O sea, de verdad, sé que suena repetitivo, pero sí más vale tener como esa desconfianza. Desconfianza y con toda confianza me pueden escribir y yo con mucho gusto les digo sí o no. Insisto, Facebook o nadie, nadie te va a mandar un mensaje directo para advertirte que hiciste algo mal. Si hiciste algo mal, hay un centro de calidad que por ahí es donde te van a avisar o te van a mandar un correo. Pero también siempre es bueno revisar cuál es el remitente del correo, que realmente sea Facebook. Y puedes cuidar las políticas. Simplemente, si no hacen nada malo, no tienen por qué mandarte nada. Perfecto. Desconfíe. Desconfíe. Y cualquier cosa, a Ceci Madero de inmediato en tus redes sociales, ¿dónde te localizan? Claro que sí, búsquenme ahí, Oficial Ceci Madero. Voy a empezar una serie de en vivos justamente para hablar sobre las nuevas funciones de meta, todo lo que hay de información, hablando también de ciberseguridad. Quédense muy al pendiente ahí, Oficial Ceci Madero. Facebook, Instagram, TikTok, X, la que... Todo, todo, en todos lados la encuentran. Muchas gracias, Ceci, nos vemos muy pronto aquí porque diciembre es de los meses bien activos. Sí, así es. Tengan mucho cuidado también con su aguinal.